Jorge Rial atraviesa un excelente momento personal. El conductor está en pareja con la nutricionista Romina Pereiro, con quien recientemente apostó por la convivencia ensamblada con sus respectivas hijas, Rocío, del periodista Emma y Violeta. La neta de la exmodelo. Hombre enamorado, Jorge habló de sus ganas de formalizar con Romina y deslizó un palito para su exmujer, Silvia Dauro. Yo me quiero casar, pasa que no se lo dije, todavía, jajaja. Yo creo en el matrimonio, es como una seguridad, no sé. No creía, volví a creer, tuve un matrimonio espantoso, pero sin embargo, aseguró en debo decir, el programa de Luis Novaresio. Luego, Rial se refirió a esta nueva etapa junto a su pareja. Estamos conviviendo, es fantástico. Era medio insoportable, pero ahora no, debe ser por esto del abuelazgo. Tengo una relación bárbara con las hijas de mi novia. Yo amo a esas nenas y tenemos una relación bárbara y me dan muchísima energía. Completó el conductor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!